Vamos a hablar del tema droga. Ustedes saben que hace unos años la Argentina era un país de tránsito, pero ya se convirtió en un país de consumo. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes miran para otro lado, no tienen políticas serias para combatir el narcotráfico. Tenemos un ministro de seguridad como es Aníbal Fernández, que públicamente nos dice que nos están ganando los narcos por goleada, narcos que hacen lo que quieren, ya tienen territorios propios. Obviamente hablábamos en programas anteriores del tema Rosario, pero también hay muchos municipios en el conurbano bonaerense que está pasando lo mismo. Y la pregunta es, ¿cómo revertimos esta situación? Esto se lo vamos a preguntar a una persona que está trabajando en el tema desde hace ya muchísimos años. Él es Claudio Izaguirre, el presidente de la Asociación Antidroga de la República Argentina. Claudio, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto, Marcelo, escucharlo. Y también preocupado, igual que usted, lo que viene sucediendo desde un tiempo esta parte en nuestra querida República Argentina. Ahora, qué terrible, ¿no? Porque los narcos nos están ganando por goleada y efectivamente es así, lo vemos cotidianamente. Amenazan a periodistas cuando van a hacer notas. Amenazan a jueces. Marcelo, espere un segundo. No es verdad que el narcotráfico nos está ganando. Ajá. Lo que pasa es que el gobierno nacional no quiere actuar para frenar al narcotráfico. Y todas las políticas que vienen tomando de un tiempo esta parte son favorables a los narcotraficantes que están caminando por la República Argentina sin ningún tipo de freno por parte del Estado Nacional. Eso es lo primero. Segundo tema y de importancia. ¿Cómo vamos a hacer para frenar al narcotráfico? Yo le propongo al gobierno entrante que utilice al ejército y con cinco pelotones del ejército argentino se termina con los grandes malos de Rosario, con los monos, a los que en esta semana le desaparecieron 31 kilos de cocaína y andan muy enojados amenazando con la vida de las criaturas de acribillarles cuando salen de las escuelas. Si no le devuelven los 31 kilos de cocaína. Esto es lo que estamos viendo en Rosario hoy, esta semana que pasó. Ya en domingo, entrando una nueva semana, veremos qué hace Aníbal Fernández o alguno de sus cráneos para seguir favoreciendo al narcotráfico y hacerse el tonto con las amenazas de estos tipos. Ahora, entonces, esto de que están baleando escuelas, esto de que están matando chiquitos, no es casual. No, 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 no. Es parte de una política del narcotráfico que viene llevando adelante para hacerse dueños de la política nacional. Empezando por algunas ciudades, subiendo por algunas provincias, como creo que tenemos a Jujuy, con una plantación de 14.000 hectáreas de marihuana a cargo del gobernador y del hijo del gobernador de la provincia. Creo que es candidato a presidente, ¿no? Ajá. Bien. ¿Morales? Por ahí viene la cosa. Es Morales, sí, tal cual. Ajá. Claro, no lo sabía, Marcelo. No, 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 no. Sí, sí, o sea, en realidad son 28.000 hectáreas, 14.000 las lleva adelante una empresa de George Soros, las otras 14.000 las tiene el gobierno de la provincia y cuyo gerente es el hijo del gobernador de la provincia. Ajá. O sea, así estamos en esta narco república. Por ahí, Marcelo Orlando nos ilustra diciendo la droga llegó para quedarse y la realidad es que la droga se queda porque la clase política vive de ella. Y algunos jueces y algunos fiscales, no te olvides que lo ve meter preso a Soto Dávila, juez del federal uno de Corrientes. Claro. Que le dieron 15 años de cárcel por ser el responsable del traslado de 15.000 kilos de marihuana por semana para distribuir en todo el territorio nacional. Sí, Corrientes, Santa Fe, digamos, hay muchas causas entre ríos, hay muchas causas en donde están las cúpulas de la seguridad, ya sea gendarmería, ya sea policía provincial, ya sea policía federal, fiscales, jueces, políticos, abogados importantes y narcos todos juntos, ¿no? Tengo que, nobleza obliga nombrarte al juez Alburralde de Reconquista, Santa Fe, que es un juez que está trabajando muchísimo contra el narcotráfico y metiéndolos en la cárcel uno por uno a todos los que da el alcance de su brazo, ¿no? Con esto quiero decir que hay jueces que están trabajando fuertemente en la lucha contra el narcotráfico y hay jueces que están trabajando fuertemente en la promoción del consumo de drogas. Claro. Ahora, metemos a los narcos en las cárceles y ¿de qué sirve? Porque en las cárceles les dan hasta teléfonos de línea para que sigan trabajando. No, el narco en la cárcel sirve para tener una oficina propia que la pagamos todos nosotros. Producción y comercialización de drogas pagándole al hombre de seguridad de la provincia donde está enclavada la oficina narco, al juez federal, al fiscal y tener todo preparado para poder seguir adelante con el negocio y que todos los que están por ahí cerquita que tienen algo de injerencia se sienten de oro. Yo lo que no puedo creer, Claudio, es que yo la conozco y siempre digo lo mismo, la conozco desde hace muchísimos años desde que era jueza correccionada la doctora María Laura Garrigó de Rébori y que me parece que le quedó o le quedó grande el cargo o porque ideológicamente dicen, no, los presos son más importantes que los ciudadanos y entonces vamos a dejar que hagan lo que quieran. Yo la verdad es que no sé qué pasa, pero bueno, lo que pasa es la cosa moral. Vos lo medís desde tu cosa moral, por decirlo de alguna manera, desde tu visión moral de las situaciones. para ellos el delincuente es una persona que bueno, está tratando de recuperar parte de lo que la sociedad le negó. Por lo tanto, no está robando, sino está recuperando parte de lo que él hubiera obtenido del Estado si el Estado se hubiera ocupado de él. no es un delincuente que está metiéndole el caño de una nueve milímetros en la boca a tu hijo. No es un señor que está trabajando para recuperar lo que él no ha podido obtener por parte del Estado. Y los vendedores de drogas para ellos son personas que están fuera del sistema laboral y que encuentran en la venta de droga la posibilidad de mantener a su familia. Es decir, hay una caterva de atorrantes que tienen que ir presos al igual que los narcotraficantes porque son los que heredan el plafón a los narcotraficantes y a los delincuentes para poder llevar adelante sus actividades. ¿Usted tiene datos? Porque, a ver, la doctora Servini descubría denunció que la titular del servicio penitenciario, la doctora Garriboto de Alraybori, y el ministro de Justicia, Martín Soria, encubren al narcotráfico en las cárceles de Devoto. Sí, sí, es la misma jueza que decidió no seguir investigando cuando los teléfonos de la efedrina llegaban a la oficina de Aníbal Fernández cuando era jefe de ministros en la época de Cristina. En realidad, la señora investiga hasta ahí. Cuando los teléfonos para darle permiso a la efedrina para ingresar a la república y de ahí ir hacia Sinaloa, eran parte del negocio, ahí se les frenó el ímpetu. Ahora, acusa por ahí, yo lo que quiero saber es que los responsables estén presos y que a los presos le den el mismo tratamiento que en El Salvador, en Calzoncillos. Se terminó. Una comida diaria durante los siguientes 15 años de pena y ahí se terminó la canción. ¿Qué hay de cierto en que ahora se han convertido muchas, muchas personas, sobre todo muchas empleadas domésticas en sicarios? En Rosario. No sé si las empleadas domésticas en particular. Lo que hay en Presidente Roque Sáenz Peña, Chaco, y en Rosario son escuelas de sicariato. donde toman clases y estas clases son dictadas por personas que han pasado por el ejército argentino, los soldados, están 10 años y después si quieren se pueden retirar. Y esto hace que quede mucha gente con lo que se llama la mano de obra desocupada. Son expertos tiradores y bueno, le enseñan a los pibes cómo disparar desde un vehículo en movimiento a un objetivo. Y se ganan entre 50 y 100 mil pesos por cada objetivo logrado. No es mucho dinero, pero para un pibe de 15 años 100 lucas en el bolsillo es una maravilla. Claro. Claudio Isaguirre... Y encima no tiene registro para... registro mental, ¿no? Para entender lo que está haciendo. Sí, está horrible, está horrible. ¿Se puede parar todo esto? Porque me dijo lo de los militares y los militares me parece que no da... que no está autorizado por la Constitución, que los militares... Perdón, ahí hay una equivocación. El artículo 31 de la Ley de Seguridad Interior le permite al ejército argentino actuar dentro del territorio nacional cuando es invadido por un enemigo externo. y cuando hablamos de un enemigo externo es aquel que está metiendo drogas en la República, los cárteles, que son los que en definitiva manejan a los espacios de comercialización como los monos y demás. Es decir, sí tiene la posibilidad de hacerlo, lo que pasa es que no hay una decisión política de los gobiernos porque se cansan de ganar dinero de la comercialización de drogas a expensas de centenares de miles de familias que tienen que llorar a sus hijos muertos por el consumo. Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación de Antidrogas de la República Argentina. Usted sabe que estos temas nos interesan y mucho así que lo vamos a seguir molestando. Gracias por atendernos este fin de semana largo. Abrazo enorme. Gracias por haberme convocado. Hasta luego.